Los últimos meses de la vida de Marjorie de Sousa sí que han estado complicados. Todo el conflicto que ha mantenido con su ex, Julian Hill, para quedarse con la custodia de su hijo, fue bastante intenso. Pero ahora recientemente se acaba de filtrar que la actriz está saliendo con un hombre casado. Según varios medios de comunicación, Marjorie de Sousa ha tenido una que otra escapada con este hombre. Y en este video te platicaremos de absolutamente todos los detalles. ¿Quién es este hombre? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo es que Marjorie y él se conocieron? Este es el muro de la fama. No te puedes perder de esta noticia. ¡Bienvenidos! Parece ser que cada semana el nombre de Marjorie de Sousa estará en los titulares de las noticias de espectáculos. Ahora, según lo expresado por Javier Seriani en su programa Chisme No Like, la actriz venezolana Marjorie de Sousa ha tenido una que otra escapada. Con el famoso y reconocido empresario gastronómico, Vicente Uribe, quien de hecho es propietario de la cervecería Patria World Center. Marjorie y él se conocieron en un evento caritativo, en una de las fundaciones donde de hecho Marjorie de Sousa es embajadora. Según lo que agregó el argentino, en compañía de la también conductora Elizabeth Stein, este hombre supuestamente es casado. Vicente Uribe, además de ser dueño de esta cervecería, es dueño de un bar llamado Obsession Lounge, la fundación donde también es propietario. Es una fundación para hacerle frente al padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Y ahí es donde Marjorie es embajadora. Según lo que expusieron en este programa, el entrenador personal de Vicente Uribe y de su esposa, es a su vez el entrenador de Galilea Montijo, la conductora y presentadora del programa matutino hoy. En las redes sociales tanto del entrenador como de Vicente Uribe, al igual que en sus diferentes negocios, siempre está el me gusta de Marjorie de Sousa. Y parece ser que este entrenador, que es conocido por múltiples estrellas, fue quien metió la pata. Pero él no es el único implicado, ya que a través de redes sociales diferentes usuarios, han hecho comentarios de que Vicente es el novio de Marjorie de Sousa. Recientemente, a través de una pequeña entrevista con el gordo y la flaca, Marjorie expuso que a nivel sentimental, ella tal vez podría estar dentro de una relación amorosa. En este programa, Marjorie de Sousa habló de que ya hizo las paces con Cupido, por lo que es muy probable que sí esté dentro de un romance, del cual por supuesto no quiso dar más detalles al respecto. Con sus propias palabras, la venezolana agregó, El hecho de que no lo diga públicamente, que yo tenga a alguien, eso no significa que no lo tenga. Inmediatamente después de pronunciar estas palabras, ella soltó una carcajada. De esta manera, ahora la también cantante nos demuestra que no necesita presumir un posible noviazgo, para que así nos demuestre que se encuentra feliz con su vida amorosa. Con una tremenda sonrisa en la cara, Marjorie también agregó que las cosas bonitas del mundo a veces no tienen que ser demostradas al mundo entero. Lo único que tienes que hacer es vivirlo intensamente. Añadiendo que no es necesario mostrar en redes sociales que eres feliz y que estás enamorada. Con esto, Marjorie de Sousa también quiso hacer mención de que ella no entendía por qué algunas personas presumen abiertamente a los cuatro vientos sus relaciones sentimentales, pues ella considera que el verdadero amor se vive íntimamente. La también actriz dijo que no tienes que gritarle al mundo entero ¡Miren, me soy feliz! Tengo un novio que me ama, me chiquea, me quiere. Además, déjame te cuento que hay un rumor latente, latente, que supuestamente dice que Matías, el hijo de Marjorie de Sousa y Julian Hill, ya le dice papá a Vicente Uribe. Con este secreto a voces, que actualmente ya lo conocemos muchísimas personas, podríamos suponer que Marjorie y Vicente Uribe ya tienen un buen rato saliendo, porque un niño pequeño de la noche a la mañana no te agarra tanta confianza como para decirte papá, ¿o sí? Por otro lado, Marjorie de Sousa también se dijo estar súper contenta de que ya llegó la época navideña, pues asegura es su época favorita del año. Recordemos que hace tan solo unos cuantos días atrás, Marjorie de Sousa nos sorprendió con la noticia de que iba a sacar un sencillo navideño en compañía con su hijo Matías. Marjorie contó que ella estuvo ensayando esta canción precisamente todo el tiempo en todas partes, mientras se bañaba, mientras cocinaba, mientras manejaba, mientras hacía el súper, todo el tiempo. Matías, por supuesto, solamente está con ella, pero él calladito no decía nada hasta que llegaron al estudio de grabación. Al momento en que Marjorie empieza a cantarlo, Matías también. Por lo cual ella le dijo, chiquito, vente para acá, me voy a aprovechar de que sabes cantar, grabemos juntos. Por su parte, el padre del pequeño Matías, Julián Gil, no ha mencionado nada al respecto, ya que por supuesto, lamentablemente esta será una época más, que el pequeño no podrá estar al lado de su padre. Pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue El Muro de la Fama. Dime tú qué opinas aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes, espero que tengas un fabuloso fin de semana, pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.